¿Te has dado cuenta que muchos de los héroes y heroínas de nuestros cuentos favoritos llevan máscara? ¿Lo hacen para protegerse del peligro? Pues ahora nos toca a nosotros salvar el mundo. Y es que usar la mascarilla es la mejor forma de no contagiarnos del coronavirus. Eso sí, debe estar bien colocada. Vamos a seguir estos consejos prácticos. 1. Antes de ponernos la mascarilla, lávate las manos con agua y jabón durante 40 segundos. 2. Asegúrate de que te cubra la nariz, la boca y la barbilla. 3. Una vez puesta la mascarilla, no se debe tocar con las manos. 4. Si vas a retirar tu mascarilla, debes volver a lavar tus manos antes de hacerlo. 5. Para no contaminarla, debes quitártela cogiendo la de las gomas o elástico con el que se sujetan a tu cara. Y un pequeño truco para todos aquellos que usen gafas. Coloca la mascarilla encima de los cristales, dejando un pequeño espacio con tu cara. Verás como así nos empañan. A veces nos da calor o puede molestarnos, pero igual que los superhéroes, debemos recordar que es nuestro mejor escudo para prevenir el peligro de contagiarnos. Por tu salud y por la mía, no olvides usar tu mascarilla. Sergio, es la hora del baño. Ahora no, mamá. Estoy jugando. Unas horas más tarde. Sergio, llevas todo el día sin parar de jugar y es normal que te ensucies. Por eso ahora debes bañarte. Ahora no, mami, que estoy viendo los dibujos. ¿Y qué te parece si todos los días nos bañamos cuando terminen tus dibujos preferidos? Vale, porque tengo que bañarme todos los días. Unos momentos más tarde. Es que a veces se me mete espuma en los ojos y no me gusta nada. Pues yo te avisaré para que los cierres y así no pueda entrarte jabón. A veces el agua está demasiado caliente o demasiado fría. No te preocupes. Comprobaremos la temperatura del agua antes de entrar, para que esté como a ti te gusta. ¡Oh, qué bien vuelo ahora! ¡Y qué relajado me he quedado! Ahora sé lo importante que es cuidar nuestro cuerpo. ¡Gracias, mamá!